Sí, nosotros tenemos animales allá en el campo al frente. Ah, sí, sí, sí. Sí, acá al frente. Bueno, es re importante porque es la parte más percibical. Más sensible. Ahora sí. ¿Están caminando mucho? ¿Me pasan la yerba a mano? ¡Salí por allá! Acá está la yerba. ¡Salí por allá, te dije! ¡Sacé la moto de aquí! ¡Está bien, está bien! Ahí tiró la... Espera que nos sacamos para... ¡Aprenta el freno, Nero! ¡Aprenta el freno! ¿Quién lo dejo con mi hijo, pues? ¿Ah? Claro, porque si se viene, la dejo a la mía y la llevo a la mía y se tiene. ¿A trabajar? Está bien. ¿Quieres que caliente agua, hijo? Eh... Bueno, no, por eso. Te pongo agua. Dale, por favor. Ponenle a poco una. Está medio, medio... Sí, porque si no, están tomando ese mate frío, les va a hacer la agua la panza. Si no, vamos... Entre otras cosas. Sí. Como tero en caja, no vamos a ver. Sí, van a ver como tero en caja. Bueno, las preguntas son así sencillitas. ¿El nombre? ¿Solo el nombre sin...? Eh... Liliana, soy Liliana. Y Carlos, mi hermano, que es el hermano en mi campo. Claro. Y... La ocupación, ¿cómo se define usted? O sea, ¿a qué se dedica? Y nosotros somos para... Para los animales, vivimos con animales del campo. Criadores de animales. Sí, porque este campo ese donde tenemos los animales es el que está más virgen que todo el campo. Claro, ¿sería de la capilla para la izquierda? Claro. Ah, tienen un corralcito cerca del río. Sí, acá afrenta. Ah, lo vimos cuando venimos caminando. Este... Bueno, ¿y los animales que crían? Vacas. Ahí tenemos vacas. Pura vaca. Y las gallinas son para el consumo de ustedes. Sí, sí. Sí, esto es para... Gallinas para el cerebro. Y las vacas sí las venden. Sí, se venden. Vendemos, consumimos, nosotros. Ahora, como se fue la carne, te digo que tenés que bajar un animal y guardo mi helada. Claro. Pero puede vivir, si lo que se pone el precio todo, mirá. ¿Pero a ustedes no les conviene? ¿Y qué? ¿Y cómo tiene animales para vender? Sí. Porque si vos pedís un precio no te lo paga tan pagando. Porque es mucho. Y entonces, el problema del productor es ese. Sí. La pelea del... ¿Y qué hace la grita del intermedio? Sí, es el intermedio. El carnicero le hace, ¿cuánto? Un 30 por 5. Sí. Sí, porque cuando compras un kilo de puchero, saca la cuenta, son 180 pesos. No ha sido 200 pesos un kilo de puchero. Y usted el kilo de puchero, ¿cuánto lo están vendiendo? Y te trajo 200 pesos. 200 pesos. Es como el puchero, te lo pagan. Y ellos, ¿cuánto le sacan? Y en feria te están pagando monedas también, si llevas a feria. Claro. Entonces, y ellos ganan. Es increíble, con la leche pasa lo mismo. Sí, ¿no? Con los tambos. Las regalan los tanderos. Ya que te hace 40 pesos el litro de leche. Y no hay leche, es agua. Claro. Y después, las gallinitas, las usamos para... para comer la carne también. Para vender los huevos, para todo eso también. Nos contaban que el maple estaba muy caro. Sí, no sé ahora cuánto está el maple de huevo. Es la verdad que... El gasero nosotros tenemos que ir a 12. 70, negra. 70 un maple de huevo está. ¿El maple? Está loco, ¿no? No, si... No, si los viendan vendiendo, esos que andan vendiendo por acá, que te lo venden más barato, 100 y algo de pesos. Claro. Yo lo vi así, a ver, en el futuro. No, no, no. 120. No, la docena. 40 de estas. La docena era todo eso. La docena, los 12. ¿El maple tiene cuánto? 30. 30. 30. 30 el maple y el docena. ¿Crees que no le doy la espalda? Sí, que no soy... No soy un ángel. Y... Por favor. Y gallinas, más o menos... ¿Cuántas tienen? Y acá, como 150. ¿150? Sí, bastante. Ellos estuvieron vivos por la municipalidad, porque la municipalidad te cobra multa, porque tenés... Claro, porque ustedes están en una zona como urbana. Sí, urbana. Sí, urbana, sí. ¿Te arraigas se urbanizó alrededor de ustedes? ¿Ustedes cuánto hace que están acá? No, no, no. Nativos. Mis hay eran de mis abuelas, toda suena de mis abuelas, toda suena de mis abuelas. Toda la vida hubo ni malas abuelas. Fueron vendiendo las partes. Pero entonces, lo que te pide en la Muni, es que no tengas acá las gallinas. Ni gallinas, ni perros, ni nada. ¿Perros? Sí, bueno, ahí está la ordenanza. Sí, que un peso por casa va a tener que tener. Un perro por casa. Hola, buen día. Van a tener que construir 18 casas. Sí. ¿Quién se tiene comida? Bueno, llegan aquí. Chao. Chao, Camila. Un perro por casa y sin gallinas. Un perro por casa. Sí, ese era el que querían poner acá, pero no sé. Yo ahora les voy a dar bolitas, yo les dije. A mí con los perros me hace falta del campo, porque yo no entiendo en el campo. Sí. Sí, lo necesitaba, porque si no las vacas van a ir al banco. También les dije, bueno, si no te llevo allá, que vos vamos a borrar las vacas. Le digo, dejo los perros, les digo, bueno. Así es el perro, vos, te abrías las vacas. Sí, no. Y hay parte que hay perros que son de la calle, venían de acá. Como tenemos animales, el animal sí. Vos les de come una vez y no te lo sacan más. Ah, obvio. Y nos pasó ahí, estamos parando arriba en los ticos. Sí. En las ticas ahí arriba. Y le digo, ¿cómo era un gato? Y ese por ahí parece, pero a ver si trae otro. Y así es un gato. Se quedó, se quedó, es como uno... Podríamos haber venido con el gato, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble. Y vacas, ¿cuántas más o menos? Y debe haber 50. Y la relación hectáreas-vaca, es una de todo el campo, ¿alcanza para tener una vaca por hectárea? Sobra la cantidad de alimentos que puede tener. Sí, sí, sí. Es increíble, empieza acá y... Claro, para allá arriba. Ah, pero ¿hasta arriba? Desde el filo de la sierra, tenés 150 metros más allá. De este campo, ¿no? Ah, del otro lado pasa ahí el campo este. Colines con los minetes. Ah, y ese corral que se ve desde la orilla del río, ¿sos de ustedes? Claro, le bajan los animales para vacunar, limpiar, lo que hay que hacer. Está bien. Claro, porque habíamos visto que había vacas ahí. Sí, están encerradas ahí, se están en la gase de la gente en la noche. Y por ahí la noche van y te roban así. Ah, eso me está gustando. ¿Hay mucho para el gringo? Sí. La cuestión es, van, nos decía, el bien grito, que los de la peperina... Sí, van y se cortan los alambres, los animales pasan y eso no se puede controlar. Sí, nosotros, la vez pasa hace dos meses, ¿no? O un mes. Un mes hace, estaba yo acá, él estaba acostado, ya, lo estaba mirando tele y salgo afuera porque todavía va esta peza mía y todavía va, todavía va y yo quiero que le pase. Y me paro ahí, siento el válido de la vaca, como que le estaban pegando algo. Entonces me corren y digo, calito, me están robando un terreno. Ah, le digo que si la vaca pelea en el corral, le digo, mala, mala vaca, porque le están sacando el terreno. Bueno, hasta que volví. Ya lo habían matado el ternerito, lo habían sacado para afuera y hasta que ya fue la policía, llegaron, ya, lo estaban, ya lo estaban, ya lo habían descortizado las piernas, las paredes y ya estaban, ya estaban, ya estaban, ya, salieron corriendo. Sí, después hicieron los agarrotiles, pero no los agarró. No, no, no le dio tiempo. Porque prendió linterna acá, hasta allá, tenía que haber prendido linterna en el momento. Sí, el metrón te prendió linterna acá, entonces los agarró, ya saben, ¿no? Claro. Como un aviso. Claro, ya saben. No quieren trabajar la judicia, me parece, porque si vos querés agarrar una persona, te vas cayendo y mojo. Sí, lo agarró en el momento, porque están entretenidas, ni te ven cuando llegas. Claro, no, no. Así que una lucha barra. Debe ser que tomé lo bueno en esa noche. Porque si yo no me doy la vuelta por allá los tapos, lo agarró. Y encima es fácil el acceso, ¿no? Porque te bajás de la capilla. Sí. Claro, por ahí. Ahí está el vallecito. Claro. Pero qué corajudos los tipos, por encima acá nomás. Sí, nada, pero siempre, toda la vida. Son pibes jóvenes. Sí, son pibes jóvenes. Otro día le preguntamos a unos chicos que venían a caballo por arriba de la vía, y le pregunté a qué se dedicaban, porque yo estaba haciendo esta encuesta, y nada, no me contestaban, y en un momento me dijo, chicos, yo a las vacas me las ato al... A las cinchas y las traigo. A las cinchas y las traigo de noche. Sí, sí, sí. No se falta que disfrute. Como que... Como que... Como que... Bueno, no le iba a preguntar cuántas vacas se llevan por noche. Pero... Que trabajo honrado. Ese trabajo es... Trabajo más fácil. Trabajo más fácil. ¿Dónde se consigue? Claro. No estudié nada. Estuve muy solito. Y ustedes con la leña, ¿cómo se arreglan? Bueno, nosotros buscamos leña así, los árboles secas, que es caballero. No, 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 no. Los lados del sillo, también viste la costa del sillo, viste que viene con nosotros a la crema. No, 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 nosotros desmontar el campo. Y especias así que utilizan de leña, lo que hay, venga. Lo que venga, lo que sea, lo que sea. No se usa un árbol, digamos, un algarrobo, ni nada de plantas autónomas, que hay un algarrobo. Pero no van a cortar un árbol verde, es pegar que se seque y después hacer leña. Y, más o menos, en cantidad de leña, ¿tienen idea cuántos kilos de leña usan o no? No, nosotros no, digamos, usamos, tengo la fragua, yo que trabajo en herrería con el carbón. Ah, pero con carbón, ¿carbón? Claro, carbón de, carbón de piedra, carbón de leña. ¿Dónde lo consigues el carbón de piedra? Bueno, pero ahora no se consigue, tenía Córdoba, y no sé si hay en parte que yo iba. Porque es de Río Turbio, debe ser eso. Así que ahora, directamente, compro el carbón de leña que venden en los negocios y trabajo con eso. ¿Y es lo mismo? Es lo mismo, trabaja lo mismo, nada más que te come más cantidad que el carbón de piedra. Claro, sí. Eso es lo que pide. Claro, la herrería está buena. Sí. No, ella ya no. No, ella ya no quiere. Mmm. Capo, no da mucho calor. ¿El carbón? El carbón de vegetal. No, no da mucho calor. Te gastas una bolsa para tirar los herramientas. Sí. Tienes que saber aprovechar el fuego y poner varias herramientas. Es como hacer el asado con poco carbón. Sí, no te vuelves loco. A ver. Leña, cantidad de leña. El sur que nos metes unas brasas así. Usamos ramitas a poner las ramas caídas, porque no es para vos, vos ponés un tronquillo y tenés fuego todo el día. Sí. No, no. No se falta meter. No, no se falta comprar cantidad de leña ni nada plástico. Siempre le usamos la leña. O madera, viste, que se ponen las cosas. Sí, sí, sí. Y el asunto de los... Ustedes del campo es usado también para las plantas medicinales, por parte de los chicos que juntan la peperina. Claro, y peperina, y el bolo ahí. ¿Cómo es eso? Porque nos comentaron muchísimo sobre... Como es un problema también, ¿no? Claro, porque van y rompen y arrancan y la... No cortan, van y arrancan, y todo. Entonces, la peperina de estas zonas, digamos, se ha perdido todo. Ah, está perdido. Ya no hay peperina común. Juguante Cruzado del Chico, encontré una planta de peperina. Sí. Ahora tenés que al filo y la sierra, encontré una peperina. Porque han hecho el destrago. Pero es contraproducente para ellos. ¿Ellos no se dan cuenta? Debe ser que no. No sé. No hay un límite, porque el dueño del campo, vos le va y le decís, mirá, loco, pero cuando vos te descuidiste, se te metieron por otra punta. Sí, o son campos, prende fuego el campo. O son campos, prende fuego el campo. De malditos que son. De malditos que son. Entonces, por ahí, medio, es chocante también, pero que... Lo único que les decís, mira, no las rompa, corta. Había plantas, frutales, todo. Y que son gente que cortan con machetes. Ahí está por ahí. Esos que viven de la nada, viste, que no tienen nada. Para poder que se caiga el durano y saca el durano. Y ya está, para que se subite al árbol y saca el durano. O con una cañita. Cortan con machetes los gajos y caiga un gajos en durano al fuego. Claro, no, son... Dañinos, son dañinos. Son como las lánguas. Sí, más grandes. Mayores son. Claro. Mira, ¿qué está la paja? Porque traga un... ¡Ajá, nero! No, no, si está la paja, nero. Ah, la paja. Está bien, es malo. No, está bien, es malo. O sea, pero... Y nadie... No hay una persona que se les acerque diciendo mirá, yo voy a hacer las cosas bien, voy a cortar... Sí, de 20, que hay uno solamente puede hacer. Nos dijeron que esa persona no es de acá. Puede ser. Bienvenido. Porque lo que contaban era que parecía mentira, pero los de acá rompen. Rompen. Y la gente... Hay un chico de otro lado que viene a juntar... Bueno, que lo hace bien. Y que no entendían... Sí, hay uno que nos corta y otro que... Ah, hay uno que juegan con tijera, ¿viste? Te la cortan bien. Para el otro que te la sacan, ¿verdad? Claro, más cualquiera. Es verdad. Y contaban también de... Que juntan mucho. Sí. Y después tiran. Y cuando no lo pueden vender, la tiran. Y después tiran. Vuelve a ver la hieraruta que está todo ahí... Para que saca lo justo y necesario. Y ya está. Empiezan a pedir con unas bolsas y yenes. Tira. Y lo que es... Venden, venden. Y lo que es mentira. Y me dicen carlos y embolsarlos y venderlos también. No, porque no alcanzaron a hacer dos mambes y se chupan y ya dejan todo tirado así. Ya no, no me interesa nada. No piensan directamente. Intentamos hacerle la encuesta a los chicos esto, pero no los encontramos hace dos días que estamos yendo ahí a la YPF y no lo encontramos, no sabemos... No, donde los podés encontrar es ahí en la esquina de las vías. Cuando cruza... En el paso nivel acá en el centro. Sí. Ahí se juntan todos. A buscar trabajo. Ahí se juntan todos. Ah, vamos a ir después. Si, si no lo fiendes ahí mal, los encontré en el cruce. Ah. Ahí sí, así. Y si no saben estar para Santa María, buscan pupilla, como lo están corriendo de acá. Ah, claro. Viste, cuando ven, están vendiendo más bien, después se chupen y ya empiezan a cruzar los autos. Me comprame, me comprame, y no es así. Ah, es un peligro. Si, va a venir un día, los van a tener que pagar por bueno, les digo yo, y no es así. Claro, no, es sano. Por ahí la policía, los medios que los tiene ahí, pero ya se van caminando más adelante. Hay uno que se va, toma el tren a las ocho y se va a Córdoba a vender pupa ahí. Y cuando viene el último tren, se viene para acá. Ese problema no molesta a nadie, va a Córdoba a allá y vuelve. Pero que han quedado acá, son un desastre. Y ese que se va para Córdoba, igualmente también arranca. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Eso es todo lo mismo, ese es el problema también. Que después, en algún momento, tarde o temprano, si sigue así, no va a haber más peperina en la sierra. No, no, que sacan todo, había quejas, había todo acá y no han dejado nada. No, pero la mentalidad puede llegar a ser el espíritu social, me parece. Porque también el egoísmo de, ¿para qué lo voy a cortar bien si después viene otro atrás mío? Sí, le hubiera dado yo a la planta que va a dar una planta. Sí, también es. O por ahí lo cortan sin pensar que ellos piensan que sacando el raíz va a salir otra planta de allá abajo. Y no es así, ya no sale. No, ya no sale. Yo traje tres plantitas con raíz que las tiene mi papá ahí, ya están hermosas las plantas. Las tengo en la quinta. Claro, podría. En mi tía, así quiero tomar, yo voy a cortar un cajito y... Sí, claro. Te carga. Otra conciencia de lo que es, la importancia que tiene la planta. O sea que, ¿ustedes tienen acá planta de peperina? Sí. ¿Y alguna otra planta que utilicen así? ¿Qué de burro tenemos nosotros? Ah, sí, burrito. Sí. Ah, burrito, claro. Carqueja, ¿nombraste carqueja? Sí. Y acá no es carqueja, no sale, pero en la sierra sí. Claro, en la sierra sí. Y trae, ustedes consignan cartesas. Sí, sí, porque mis tíos son... Para riñón, para esto. Sí, sí, sí. Yo también, yo también... ¿Cómo se está acá? Ah, no sé. Ah, hay una... La jarilla. La jarilla que es para... Ah, jarilla para los golpes. Para los golpes. ¿Esa que está arriba de la maceta? Esa es Oregon. Ah, Oregon. Sí, la jarilla para los golpes es famosa con alcohol. Sí, sí, mis tíos se preparan ahí porque son gente grande ya. Se preparan con madera y se friccionan, es un fuego que les sale. Sí, así que piense. Claro, nos contaba Norma también que usaban de palán palán, era que se ponían... Sí, para las heridas y para las... Para los dolores, infecciones, obtener infecciones, te ponen palán palán, así se venta y no, saca todo. Claro, y eso se va perdiendo también un poco. Sí, sí, porque en los días estaba lleno, acá todos los días, pero los de las vías cuando vienen limpiando... Y el palán palán no sale mal. Es que parece como que lo que contabas vos de que no te dejan tener gallinas, que los perros, que los de la municipalidad cortan el palán palán. Parece como que es una... está en contra. De la vida. De la vida. Y si dicen que vos tenés la peste, que vos decís, yo te los mato todas delante tuya. Y si no tiene la peste, que vos decís... No, no, jodas. Ya es otra cosa. No, no, dicen, no es patado. Bueno, vamos, lo hacemos, yo no tengo problema. ¿Y entonces? Pero de ahí, cuando yo les dije que los iba a llevar a tribunales por una cosa y por otra, a mí no me padrieron nada. Porque yo a mí me había encantado todos los días, multas, mis multas. Y la cuestión política acá, ¿cómo es la...? Lo que me estás contando parece como que es muy general. Sí. ¿Hay un descontento general con la municipalidad? Sí, hay un descontento. Pero entonces, ¿por qué sacar los 50%? Eh, acá... Claro. Le doy en el momento y después me olvido. Es así. Los convence en el momento, dos meses antes, y después me olvido de ganar las elecciones. Sí. No lo vemos en el pueblo. Va a pedir una audiencia para alguna cosa y no tiene. Y da para el año que viene, un poco. Claro. O vos le notas, me pertenece a una agrupación gaucho y nosotros fuimos y le pedimos para hacer una fiesta. Y ahí anda con vueltas, que esto, que el otro, que el seguro, que no me deja. O sea, ahí estamos viendo para ver si nos autorizas una fiesta gaucho y ahora perdí la tradición. Ah, claro. Está bueno. Pero, él dice que sí, los leatrices no, no le digan, así les no. Es como todo, el otro gobierno también fue igual. Y no el otro gobierno dejó todo eso así. Sí. Entonces no podés. Si la afronta del pueblo, usála ahí, no la usés, es para el bolsillo tuyo. Sí. A ver, este otro lo que la quería vueltía, pará, que la vueltía. Seguila como está. No, dice, pero está mal hecha, y bueno, dejarla como está y seguila como está. Claro. No, dice, pero el gobierno de Córdoba me manda que la vueltía haga una nueva y que ellos van a tener la plata para que haga todo nuevo. Claro, ese es el... Si la vueltía y no te dan la plata. El asunto es ese. Rompieron vidrio los niños, robaron las puertas, las ventanas. Oye, yo llamaba a la policía. Venía cuando se le contaba a la policía. No. Los mismos ejemplos de ellos, se llevaban todas las cosas. Sí. Venían en el camión, venían en el municipio, y el camión, y me decían, bueno, están llevando porque el intendente les ha pedido para allá. No. Y después ahí venían y me decían, no, miren. Y yo, si usted la lleva, no, es que no, usted la lleva en el camión. Digo, lo traía que hubiera un camión, se marchaba y cayó todas las puertas, las ventanas, y de ahí nadie sabe quién fue. ¿Y qué es esto que es una escuela? Es un dispensario. Y para allá es un salón de uso. Ah, y encima si vos llegás a sacar una foto o algo. Sí, esa es la joda. ¿Te agarran a vos? No, ya te agarran bronca a vos. O el mismo policía te dice, ¿a qué dijo tu abuelas? Entonces no sirve. Por ahí no sabe qué hace porque te lo pone en contra de ella, a los niños. Son capas de hacerte una maldita en la casa. Sí. O sale un chico, te lo hacen cagar afuera, entonces. Sí. Claro, no lo sé. Es muy complicado. Es muy complicado. No es tan simple. Sí. Y de productos así, apicultura, eso ustedes no hacen, ¿no? No. Apicultura no. No, no, eso. O sea, no se ve casi. No, no, muy raro lo que se ve en estos montes. O sea, que andan muy variados. ¿Y en el monte juntan o no? Porque a veces suele haber. Mis tíos sabían saca, pero yo de nosotros después ya no. ¿De qué? No, yo también sabía saca cuando no sabía. No, mis tíos no. Pero lo hace mucho más. Ya no se hace más. Ya no lo hace más. Y ya no hay más. Con todas las quemas que ha habido, se van yendo. Sí, sí, eso se quemó todo. Cuando era bombero, yo se quemó todo. Nosotros llevamos esta bomba, cosas y no sé. Tú no sabes, te voy a decir, tomamos el orin, porque no teníamos agua. Porque los de Carlos Paz nos lo gasté sin agua. Tomamos el orin y no nosotros, tomamos. F***. Está mal. No, cuando se quemó la primera vez. La primera vez que se quemó, porque te quedan por la virgen. La primera vez que se quemó, porque te quedan por la virgen. La primera vez que se quemó, porque te quedan por la virgen. Se quemó todo. Todo. Todo se quemó. ¿Usted era bombero? Uh-huh. Estos eran los primeros bomberos que se llamó Cosquín. Fue Cosquín los primeros que tuvieron bomberos. Y de ahí, el Santamaría fue agotando gente. Ya le tenía su gente. Entonces, cuando venía el camión, un bombero de Cosquín, se colgaban todos en cada... Y paró por el colgase y... Y salían a pagar. Y seguían a pagar. Uno sabe que te van a andar con esa huacha, apagan los huevos, hermano. P***. Yo veo a los animales cuando les pase el fuego por ahí. Sí me van a... ¿Sabes que están usando ahora? Eh... Los de Mormosa. Los de Mormosa también. ¿Y usan? ¿Viste eso para barrar la hoja? No, no tengo ni idea. En la plaza. En la plaza. Acá hay una especie de... Ah, tipo máquinas... Una máquina de sopladoras que juntan... Ah, sí. Usan eso para apagar el fuego. ¿Puede ser un avivador? No. No, no apagan. No, no apagan. ¿Y una llama lo tiran a barra? ¿Y una batería? No, usan Nafka. Tienen que usar una batería, algo de eso, para... 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 ¿Cómo van a... No, es Nafka. Es como una motosierra. Lo mismo, a dos tiempos. Y apagan con eso. Las probaron en... En Formosa y anduvo. Mira. Porque tira a una velocidad de viento. Van apagando así. Viste que va quemando así. Bueno, empiezan a apagar así. No lo podías tener. Sí, no, yo para mí no, porque se avivaría mal filetra. Pues eso es lo que pensaban. Eso es lo que pensaban. Nosotros lo llevábamos ayer, viste... Y si no con las... Con rastrillos, unas palas... Con el... 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 Y si se quedaba ahí. Sí. Encontra el fuego, la vacía. Sí. No, no. Complicado igual. Me imagino. Este Lila también así le pregunta a nadie y conversamos un poco de eso. Que para que puedan... ¿Ca a ustedes les corta en medio? Claro. Nosotros pasamos acá encima. O sea, le va a quedar sobre el... Claro. Pues, vamos a leer que nosotros digamos que no. Porque realmente es daño. Pero el dueño del campo dice que sí, sí. Porque al dueño del campo le va a convenir la plata del bolsillo. Claro. Nosotros como el renta de Atario no podemos hacer nada. Claro. Si el dueño del campo dijo que sí, ¿qué quería hacer? A él le va a convenir porque la platita del bolsillo. A nosotros nos va a convenir porque vamos a hacer pases de esa. Claro. Sí, gracias. Y a la gente de allá, hay un dueño que hace las casas. Pero a la capilla le pasa de rajilón. ¿Al lado? Claro. Claro, y eso... Ve, ahí te corta el camino a la Virgen. Encima se para la Virgen de un lado y la capilla del otro. Claro. Ese es el gran drama que te corta. Se para el... Se acabó el turismo para allá arriba porque ya no es gracia. Claro. Ya se acabó el pueblo paisaje. Cruzá la ruta para irte a la Virgen y te levanta un auto. Claro, porque lo que hacen es la vía cruce. Bueno. Van a tener todo juntito de un lado y todo juntito del otro. Si no hacen un puente por arriba porque toda la gente va directamente por arriba. No, es una locura. Locura. Esa Virgen la llevábamos nosotros. Ah, sí. Bueno, vino un helicóptero grande ese y nosotros le hicimos toda la base y todo. A caballo llevaban el cemento para allá. Sí, llevamos... Bueno. Las viguetas la llevaban a caballo hacia allá. Bueno, lo que contaban de las nuevas torres de electricidad que antes a mula, a caballo, las construían. Y ahora los vagos hacen el camino con la topadora, destrozan todo para que llegue el camión hasta el lado del barco. ¿Cómo van haciendo el baño? ¿Por qué se hace el baño? Pero pues contaba... Brito. Brito era el que cortaron. Una garroma, una carroma. No les importa nada. ¿Qué les dijo? Che, Tartare, no me cortes esto, que era un pedazo de la hora así. Estaban esperando para que te dejan para arriba y... Claro, ellos iban y pasaron así. Sí, pero no intervenían, aparte, igual los arrancaban igual. No, ellos ya no. Nosotros tenemos orden de gobierno, orden de quien sea y te pasan para arriba. No, 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 no. Vos les decís, no rompá porque es una planta auto. A mí me mandan. Bueno, loco, pero no los rompas. Los años que tienen, igual que acá nosotros, teníamos una choclema ahí, todo eso, en Talacán, pero todos choclema ahí. No le doy nada, decíle. Bueno. Hola, mi hijo. Y con esa... Con los circuitos, los arenes, empezaron a romper, ir a romper los árboles. Claro, claro. Orden municipal. Bueno, ¿qué quiere decir? No es nuestro. Era hidráulica, pero ellos iban y romperon. Ah. Está bien. Después de ahí empezaron a querer romper los árboles. Le digo, ustedes rompen un árbol más y yo los denuncio, le digo. Porque por más que sea la municipalidad, no pueden voltear los árboles, le digo. Hay árboles que tienen años, tienen más de 100 años. Claro. Por encima, no es de ellos. No. No. No, no es de ellos. Así que... Y ahí pararon, viste, así que tienen los talas que los rodean. Pero tienen ganas de cortar los árboles, las ganas que tienen. Porque les molestan, no sé, porque... Les pinchan los culos. Los talas son... No. Mira, nosotros no cortamos, los podamos, si estos son eternos, divinos. Sí. Y el cerco. Y le digo a él, le digo, ¿cuál chico meta van a hacer para allá o para acá los tales se van a subir? Pero no los saco, le digo. Esa es pobreza y tal. Esa es de mis abuelos, esas ricos. Porque ellos los cantaron, ¿eh? Hay uno allá donde veníamos, atrás. Bueno, el que está en la esquina, ese estaba condenado con el cerco de la chacra. ¿Sabes los años? ¿Sabes las veces que los carios sacan ese árbol con la topadora? Y no lo dejan gente. No lo dejan, roba un árbol de eso. Tiñaña, gente. Igual que está en la sala de la Toria de Galé, también es antiguo. Ahí, tiñaña, hay años. Tienes al lado. Y hicieron, bueno, ellos le hicieron una base de mendo porque no se lo dejó sacar al pueblo, porque lo querían sacar. Entonces hicieron una base de mendo, los tierros rellenan. Que en cualquier momento se va a caer porque ya está muy, muy bien. Es viejísimo, ¿no? Pero... Sí, en lo de Vito también, bueno, y ¿dónde más vivimos? En lo de Norma había unos algarrobos que tenían. En lo de Norma iba. Bueno, nosotros acá donde tenemos los animales tenemos un algarrobos. Tenemos un algarrobos, chiquitón. Era así, una costa chiquita. Y se trata, no lo son, pan curva, al dónde se dejaron que se críen. Porque es un algarrobos. Y vino la municipalidad, levantó unas cosas y ya fueron y le pegaron al algarrobos. Con la pala. Y me fui y le digo, no, le digo, para, si no lo toque. Pero dice, tenemos... No, no, le digo, ese algarrobos lo dejas ahí, le digo. Decirle al internet que quiera que el algarrobos no lo van a pagar. Bueno, y bueno, ya quedó, pero lo habían chaspeado a todos con la pala. Para que se seque. Para que se seque, pero no se secó. Yo fui con la moto siempre y lo arreglé para que no se corte. Y la portada esa de abajo, así que no se le corte. Ya le dije a alguien, le voy a poner un cartel para que no lo toquen mal. Y yo, porque si no... Ah, pero no te podés descuidar porque te pasa el barrio con la pala. No, no sé si. O sea, era un chano de relojte yo. Estaba cortando el algallo y lo denunciaron. Dice, no puede cortar. Y lo estaban poniendo a preso. Y estaba dentro de la calle. El algallo no se corta porque eso... El algallo vos lo podés cuidar en forma, como quien dice, está la planta. Bueno, vos te subís y limpias los ajos. Como que se llena el clavel del aire, se pudre el agarro, entonces vos subís y lo limpias.